Para las damas, nuestra primera invitada es una mujer dueña de mil voces y de un talento realmente excepcional. Tiene el cariño de todo Chile porque realmente se lo ha ganado a través de su trayectoria televisiva. Este gran aplauso para recibir a Natalia Cuevas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cuánto dijiste? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!